Pan en la miel, en el camino, ¿eh? No, llega acá a la miel. Que llegue, sí, que a mí me gusta. ¿Te acordás cuando me dejaron una...? Le pica, le pica. Que a veces le a Pancho, que está al aire... Se escapó una beca y la tiene... ¿Te acordás del día que nos dejaron una caja de torrontés y dijo Belén una la subo y llegaron las botellas? Parecía la difunta corre alrededor de Belén. Y otras tantas cosas que nunca llegaron. Ni hablar de chocolate, ni ese tipo de cosas. Bueno, ¿a dónde nos vamos? ¿A Pancho? A Pancho. Pancho, no sé. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien, ¿vos? Bien, bien. Me alegro que estén bien. ¿Qué nos traes el día de hoy? Bueno, como hace unas semanas comentaba, hay un concurso de blogs en Rosario. Bueno, lo que estuve haciendo fue buscando entre los participantes de este concurso para destacar algunos de los blogs rosarinos que me llamaron la atención y que están interesantes y que vale la pena que la gente los vaya a ver, que se dé una vuelta por esos blogs y que los conozca, porque realmente, bueno, ese es el concurso, Blogos de Oro. Son los Premios Blogos de Oro. Para el que quiera entrar y visitar cuáles son los blogs participantes, puede hacerlo en www.premiosblogodeoro.com.ar Hay de todo tipo de blogs en muchas categorías. Ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros porque nosotros le ayudamos a difundirlos a la gente. Porque somos muy buena gente. Bueno, y si quieren les cuento un poco cuáles son los blogs que me llamaron la atención. Para el que quiere los visite y pueda conocerlo, de que se trata un poco. Uno del primero que me llamó la atención es uno que se llama usadosdecerca.blogspot.com Bueno, así está la cosa del título que le pone. El que quiera dar la dirección es www.usadosdecerca.blogspot.com Este blog es el típico blog que nació con la esencia de los blogs. Que cuenta peripecias que le pasaron en la verdulería, problemas con el pintor. Y los cuenta de una forma muy graciosa. Es realmente interesante. Así está la cosa, se llama el blog. La dirección es www.usadosdecerca.blogspot.com Es muy recomendable. Es muy llevadero, con mucho humor. Bueno, este es otro blog que también tiene una dosis de humor. Que se llama Construyendo Camareros. La dirección es elmejormozo del mundo.blogspot.com Ah, mira, parece un concurso. Acá cuenta la vida de un mozo. Los problemas que pueden llegar a tener los mozos con el cocinero. Cuando los mozos tienen algunos visitantes famosos. Es realmente muy interesante y cuenta detrás de escena de los mozos. ¿Y dónde trabaja este? Es realmente un mozo el que lo cuenta. Pancho, ¿son blogs locales o son nacionales? Son todos blogs de Rosario. Son todos blogs rosarinos. Y este también sigue así con la cuestión cronológica de lo que va pasando día a día, ¿no? Sí, sí, sí. Cuenta desde cosas que le pasaron hasta cuestiones que uno desconoce. Y cuenta cómo se manejan los blogs. Acá tenemos otro. Paradigma. Este es otro que es también bastante conocido. Es de un chico, Matías Mana, licenciado en Comunicación Social, que tomó mucho conocimiento a este blog porque el mismo Guardiola lo conoce y hasta a veces habla para el blog. Bueno, la particularidad es que sigue todo lo que es el pensamiento de Guardiola, incluso desde antes que fuera técnico del Barcelona. Muestra jugadas de cómo se defiende el Barcelona, de cómo ataca, de las estrategias que plantea en el juego, de las nuevas promesas del fútbol. Es realmente muy interesante para los amantes del fútbol porque no se detiene en cuestiones banales o por ahí en cuestiones mínimas, sino que hace un análisis profundo realmente del fútbol. Para el que le interesa el fútbol y analizarlo, es muy recomendable. Si tengo un blog, ¿dónde tengo que meterme entonces para participar? Para conversar. Es www.premiosblogodeoro.com.ar Blogodeoro. Blogodeoro. Premiosblogodeoro.com.ar Ahora está en la fase de votación. Ah, ya no te podés postular más. Ya no te podés postular más. Estela, Emilio... Bueno, pero seguro se va a desarrollar algún otro concurso. Emilio no canta. Sí, seguramente el año que viene volverá a ver, pero es interesante entrar y conocerlos, digamos, los blogs. Para el otro el cuñado del vikingo. Y además para la próxima, si querés participar. Claro, no, no, son muy interesantes. Bueno, este es un blog que se llama rosarioeselrockandroll.blogspots.com. Lo interesante de este blog es que tiene una muy buena recopilación de bandas rosarinas. Pero además deja las descargas de los discos de las bandas rosarinas. Es realmente recomendable. Hay muchísimo material para el que lo quiera consultar. Y bueno, no dejen de verlo. Es muy interesante. Pancho, muchas gracias. No, por nada. Hasta la próxima semana. Nos vemos. Es muy interesante. Mirá cómo nos saluda. Chau. Chau, hasta luego. Terricola. Estaba hablando. El hula hula. Está cada día más loco esta muchacha. Y tico. Dios mío. Bueno. Hay micro de Ayeleno, ¿no? Sí.